Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y la Dirección Nacional del INPEC realizó el traslado de 82 internos a otras cárceles del país. Durante este fin de semana, la cárcel de Arauca recibe a los reclusos que se encuentran en las estaciones de policía. Por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, se realizan unos traslados de algunos internos de la cárcel de Arauca a otras cárceles en otros departamentos del país. Es una situación que fue coordinada desde la Dirección General del INPEC por la Junta de Traslados, Junta Asesora de Traslados en la Dirección General en la Ciudad de Bogotá. Esto a raíz de las diferentes peticiones que se habían tenido desde los diferentes agentes de control y las diferentes estaciones de policía, como las tutelas que se han presentado por parte de la Policía Nacional, los cuales se exponen de que ellos no son los entes especializados en el cuidado de la población privada de libertad. Según el director del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca, se están recibiendo algunos internos que permanecen en las estaciones de policía. Bogotá tomó la decisión de realizar unos traslados a una cárcel en Tierra Alta, donde se abrió y habrían cupos necesarios, porque ustedes saben que en todo el país hay hacinamiento de todas las cárceles, pero en esta había la posibilidad de que se pudiera realizar este deshacenamiento hacia las estaciones, porque así mismo es como cuando salieron estas 82 personas, obviamente de las estaciones de policía, tanto de Tame, Saravena y Arauca, los cuales van a coordinar por intermedio del coronel de la policía, quiénes son los que van a coordinar de qué estaciones van a tener, o vamos a deshacinar gran parte de ello para bajar esta sobrepoblación en las estaciones de policía. La cárcel de Arauca recibirá reclusos de las diferentes estaciones de policía hasta completar los 490 internos. Así mismo, pues nosotros hemos estado aplicando la regla del equilibrio creciente y vamos a estar hasta los 490, en este momento contamos con 428, ya empezamos a recibir población de las estaciones de policía y esperamos seguir colaborando con las otras instituciones con respecto a la mejora en la dignidad opana y en los derechos humanos que tienen estos privados de libertad. La población carcelaria que fueron trasladados a otras cárceles del país ya fueron condenados. La población que fue trasladada en su totalidad son personas condenadas los que fueron a la tierra alta pues son de condenas bajas, ya estamos hablando de mínima seguridad y los que van a Acacia y a La Dorada pues ya son penas altas las cuales pues no podían o no debían permanecer en este establecimiento ya que es un establecimiento de mediana seguridad. Por último manifestó el director del INPEC en Arauca que por el momento no se harán más traslados. Esperamos de que no, con esta población que se dio el traslado respectivo pues yo creo que las estaciones van a bajar bastante el hacinamiento que tienen y pues nosotros aquí estamos haciendo lo posible por brindarles un mejor hábitat y respetando la dignidad de los derechos humanos. En su totalidad fueron trasladados 82 reclusos a otras cárceles del país desde la capital de Arauca. ¡Gracias!